Bueno, pues ya salió nuestro bebé de la cirugía Este chivo está encendido, pareja Que porque lo aplasto mucho, pues es para trabajar Los celulares son para trabajar, ¿sabes? No, pues andarle poniendo jueguitos ahí Que el condi crush y que no sé Muchos perros, pareja suelto Vas a amar a sus perros, raza Y luego andan persiguiendo a estas guapuras Ahí están las tabletas, raza Si quieres estar jugando Compres una tableta mejor Estaría chida que esto ahora vendieran por aquí hamburguesas De marranotas así Triples Nomás para verlas, ¿verdad? Porque pues no me puedo comer una ¿Cómo de fastidia que pisen cuando trapeo, cabrón? Ay, si yo pise eso Ya se va a ir mi taza Están amenazando con que van a venir por ella Se va a ir detenida A los separos Bueno, el día de hoy quiero mandarles un saludo a todos aquellos Adoradores de la Santa Muerte Que se vuelven cristianos de la noche a la mañana Ya cabrones esos vatos Pero pues ni modo, ¿qué vamos a hacer, recita? Bueno, ya estamos de regreso Y ya le hicimos un trasplante de corazón A mi teléfono Ya quedó chido Porque se me estaba apaga y apaga el vato Mírame a la cena, ¿cómo suena? Así me suenan los huesos en la mañana Dije huesos, ¿eh? No se confunda Esos no truenen Nos vamos con un consejo, recita Para todas las damitas esas bonitas y hermosas Ah, por cierto, un saludo A mi futura mujer del mañana, ¿eh? Ahí estamos pendientes Nuevos programas, así que No se lo vaya a perder Te va a estar con madres Así que prepáranme al sobrino cachetón Para conocerlo, ¿eh? Porque no lo conozco todavía Ah, sí, les iba a dar un consejo A todas esas morritas bonitas Que trapean sus casas, ¿verdad? Para trapear, morras Hay que quitar las sillas, ¿eh? Porque nomás le trapean así por un lado Y cuando uno lo ve así de refugio por el sol Se ve así la manchota ahí de mugre Hay que quitar todas las sillas y mapearle